Hemos firmado un convenio con el Instituto de Formación Docente. La verdad que como Defensoría del Pueblo apostamos a estos trabajos interinstitucionales, a acompañarnos en los diferentes objetivos que nos planteamos. Este convenio tiene como objetivo la colaboración y trabajar en lo que tiene que ver sensibilizar y concientizar en cuestiones de violencia de género, en cuestiones de perspectiva y diversidad y fundamentalmente trabajar en la prevención de la violencia de género y trabajar en la prevención de discriminación. Son estándares que hacen a una sociedad inclusiva, a una sociedad más sana y una sociedad de una mejor convivencia social. Así que nos parece súper importante trabajar en esto, en el Instituto de Formación Docente. Ya tuvimos un primer encuentro, el cual fue muy enriquecedor, tanto para los docentes como para nosotros y ahora tenemos programados más encuentros en seguir trabajando desde este lugar, desde el lugar de cada institución, desde su mirada, aportar con el afianzamiento de estos conceptos y no solamente el afianzamiento, sino en materializarlos para contribuir a una mejor sociedad. Bueno, estas actividades en conjunto que se puedan definir a partir de este convenio, ¿son puertas adentro del Instituto de Formación Docente o también está pensado compartir actividades hacia afuera? Sí, en principio estas charlas de sensibilización y concientización están diseñadas para trabajarlas con los profesores del Instituto de Formación Docente. Nosotros como Defensoría también tenemos apertura a seguir trabajando con otras instituciones y de hecho realizamos invitaciones y aprovechamos también para todas aquellas instituciones que consideren que es importante que podamos trabajar en conjunto estas temáticas, no tienen más que llamarnos a la Defensoría, acercarse o enviarnos un mail.